¿Qué es la gestión de la gestión? ¿Qué es la gestión de la gestión de la gestión? La quinta era mejora de la gestión desde el involucramiento de los funcionarios. Bien, qué bueno que eso ha sido tomado de distintas maneras, qué bueno que esta facultad, junto con apoyos variados, ha trabajado sistemáticamente, sexta jornada de gestión, en esa perspectiva. Perfectito. Vayamos a los signos de interrogación. Los signos de interrogación que están allí. ¿Cómo podría ser una primera interpretación psicologista, si yo me metiera en este terreno, de por qué están los signos de interrogación? ¿Cómo podría decir este tipo? Está cansado, hace casi ocho años que está laburando, ya está tirando la esponja y le pone signos de interrogación. Entonces, explicación que quizás tenga sidero, entonces yo me permito ir para atrás y señalar que en un trabajo del cual soy coautor de hace, escrito hace 15 años, nos ocupábamos de la Universidad Latinoamericana del Futuro, intentábamos diseñar escenarios diferentes y había uno que nos parecía el más probable, absolutamente el más probable, la fragmentación consolidada. Pero no para nuestra universidad, no siquiera para las universidades públicas latinoamericanas, para las universidades grandes, públicas, en general. Por eso, al menos creo que es por eso, que le puse signos de interrogación a universidad integrada. La dinámica natural de las grandes universidades no es la integración, es la desintegración, es la fragmentación. Y desde eso quiero partir. Las grandes universidades son instituciones complejas, con historias muy largas, con grupos muy variados, con decenas o aún centenares de miles de personas involucradas, con informaciones que son islotes, con intereses diferentes. Entonces, si en toda organización hay tensiones, en las grandes universidades, las tensiones son la vida cotidiana, son el tejido mismo de relacionamiento entre la gente. cosa que a mí no me asusta. Yo creo que la comprensión profunda de la democracia es entenderla como una manera de manejo de las tensiones, manera creativa, manera participativa, manera respetuosa de las mayorías y de los derechos de las minorías. pero en general, en organizaciones como las universidades, que tienen el defecto y la virtud, yo creo que es mucho más la virtud que el defecto, de no ser extremadamente verticales, entonces lo más posible es que las tensiones lleven a empates. Las tensiones entre grupos contrapuestos impliquen que el grupo A no tiene capacidad de plantear un proyecto para toda la universidad, pero sí tiene la capacidad de evitar que sus intereses sean dejados de lado. En las constelaciones habituales de tensiones, lo que tenemos allí es lo que hemos puesto como consecuencia de esos empates. Hay comunidades parciales, más que una comunidad universitaria, hay comunidades parciales, la comunidad de los investigadores en ciencias básicas, la comunidad de los funcionarios profesionales, la comunidad de los practicantes de la extensión y así sucesivamente. Hay comunidades parciales, cada una de ellas con ciertos relacionamientos externos, con el movimiento sindical, con empresas, con actividades culturales, con asociaciones científicas internacionales. Y entonces lo que aparece, y ahí está marcado con los citos, no es una universidad, es una multiversidad. Y esta no es una expresión mía, por supuesto, es de estudiosos de la universidad desde hace mucho tiempo. Lo que sí le dejamos nosotros es lo de con varias actas. La multiversidad con función o juxtaposición de instituciones variadas, con proyectos ideales diversos y hasta contrapuestos, respetables en casi todos o todos los casos, pero muy difíciles de compatibilizar. La última frase es sobre la cual quiero llamar la atención de ustedes. En general, si ustedes recorren universidades, grandes universidades, no tienen un ideal compartido, un ideal que desde la pluralidad, desde la diferencia de opiniones, diga, bueno, nosotros estamos trabajando por esto. Se pueden mencionar excepciones, pero esta es, no el destino, la tendencia, lo más posible, y lo afirmábamos hace mucho tiempo. Por eso es que me pareció bueno ponerle un par de fuertes signos de interrogación. Integrada la universidad, avancemos. Valsemos de lo general, que era lo que intentaba recordar sumariamente en la diálogo anterior, a nuestra universidad. Nuestra universidad, como todas, tiene líneas donde habría que ir integrando, pero que la tendencia, en principio, es a la desintegración. Bueno, esto, permítanme una metáfora que me lleva muy lejos del tema, que va a ser brevísima. En general, las dinámicas del mundo físico no son a la construcción de síntesis. La segunda ley de la termodinámica, si uno la puede citar, lo que dice, grosso modo, es que el desorden, la falta de proyecto, la falta de síntesis crece, salvo que aparezca la vida. La vida es lo contrario, la segunda ley de la termodinámica, es la integración, es la síntesis, es la construcción de lo improbable. Bueno, entonces, en estas líneas de desintegración o integración, señalemos algunas, una muy clara, planteada en la universidad de hoy, Montevideo Interior, la universidad ha hecho un gran esfuerzo por expandirse en el interior, la dotación presupuestal ha sido importante para el interior, mínima para Montevideo, todo eso ha complicado enormemente las cosas. Es una línea donde podría integrarse ambos esfuerzos y lo que se avanza en el interior repercutir hacia Montevideo positivamente y viceversa o podría plantearse una creciente contraposición. Algo similar tenemos en las políticas de investigación. Muy brevemente, ¿qué conviene hacer? ¿Fortalecer los grupos existentes? Hay argumentos sobrados para ello. Los grupos existentes son pocos, tienen pocos recursos. Bueno, hay que fortalecer lo que se tiene. Al mismo tiempo uno podría decir, bien, pero la investigación en el Uruguay todavía es escasa, hay líneas enteras, áreas enteras donde no tenemos un avance sustantivo. En este periodo hemos llevado adelante un programa de particular importancia que le llamamos Fortalecimiento de la Calidad de la Investigación en Toda la Universidad, que conviene. En todos los casos, yo creo que a largo plazo lo que conviene es la integración, pero a corto y mediano plazo las fuerzas van hacia la desintegración. Algo similar pasa con respecto al régimen de dedicación total. ¿Qué debe promover el régimen de dedicación total? Fue creado, fue un muy buen sentido, hace bastante más de medio siglo en una universidad que prácticamente salvo un par de facultades no hacía investigación para impulsar la investigación. Bueno, alguna gente dice, con muchos argumentos a favor, todavía hay que seguir promocionando la investigación prioritariamente porque estamos lejos de tener lo que necesitamos. Otra gente señala, bien, una universidad integrada es una universidad que cultiva interconectadamente las tres funciones universitarias de enseñanza, investigación y extensión. Ahí hay planteada una gran discusión. Esta panorámica sumaria no pretende incursionar en profundidad en ninguno de los temas, sino mencionar algunos ejemplos. Cosa parecida pasa con otro de los esfuerzos grandes del periodo, curricularizar la extensión como apuesta doble a la mejora de la calidad de la enseñanza vinculando a los estudiantes con la realidad social y con problemas desafiantes y también una cuestión de compromiso ético. Pero, ustedes saben los más diversos debates a los que eso da lugar. ¿Qué es extensión? Debe tenerse una medida muy exigente de lo que es extensión o, más bien, como pensamos otros entre quienes me cuento yo, hay que promover con gran pluralidad las diversas formas de relacionamiento con el medio. En todo caso, si uno mira la universidad de hoy, es una línea de probable integración si se incorporan más docentes a la tarea de extensión o de probable desintegración si buena parte del cuerpo docente siente como ajena esa exigencia de hacer extensión. Cosa similar pasa con el trabajo interdisciplinario. La mayoría de los docentes sé que la mayoría de los compañeros que están acá son funcionarios así que de pronto lo que yo pudo servir es para transmitirles cosas que conocen pero que les recuerdo de sentimiento de los docentes. Los docentes hemos sido formados en disciplinas y está muy bien que así sea y un pivo de cierta disciplina lo que nos permite tener una capacidad mínima de hacer un cierto aporte pero los problemas de la realidad como tantas veces hemos dicho no vienen divididos por disciplinas eso obliga a la colaboración interdisciplinaria y allí hay otra tensión nada sencilla en la mayoría de las universidades en el mundo lo interdisciplinario casi no funciona. Avancemos a uno de los grandes temas del momento y que probablemente tenga para ustedes una más directa vota de relación y entiendan más de eso la universidad se está planteando un avance hacia un convenio colectivo con sus funcionarios en el marco de la ley de negociación colectiva aprobada hace pocos años es una línea de integración o desintegración miremoslo con absoluta objetividad y en el entendido que mi punto de vista es uno entre varios probablemente equivocado pero si un insumo para la discusión creo para ser muy sintético que si se plantea de una cierta forma puede ser una línea de integración y se plantea de otra puede ser una línea de desintegración si lleva la contraposición entre los funcionarios técnicos administrativos y servicios y el sistema de co-gobierno de la universidad si lleva a que se acentúe la idea de que el sistema de co-gobierno son los jerarcas de la universidad y los funcionarios son digamos trabajadores iguales que los de una empresa privada yo creo que es una línea de desintegración si al contrario lo que hace es sumar esfuerzos con la tendencia a involucrar crecientemente al funcionariado a sacar partido de su conocimiento profundo de la realidad universitaria hacer sentir y hacer realidad que las iniciativas y las propuestas y las capacidades de mejora que sirven de los funcionarios pueden confluir con el co-gobierno sería una línea de integración y déjenme todavía señalar que esto es una cuestión clave para el país la universidad es la única institución pública donde hay una cuota de autonomía del co-gobierno importante y esto tiene que ver con cómo hace la universidad para a la vez abrir un clima de mayor dignidad para el trabajo de sus funcionarios y aprovechar ese potencial que es la compenetración de los funcionarios con la institución miremoslo por un segundo en torno a un gran debate que se planteó en otra época en el país y que va a reaparecer el debate entre gestión pública y gestión privada la gestión pública que creo que estamos acá o mayoritariamente o al menos varios defendemos la gestión pública es más eficiente para el país que la privada en la medida en que logra involucrar a los funcionarios si los funcionarios se sienten ajenos a la gestión y la mayoría y los que temporalmente están en cargos de dirección se sienten que son patrones la gestión aparte de ser un ambiente espiritual desagradable la gestión es mala y entonces los que ganan en eso son los partidarios de la privatización nosotros tenemos que mostrar como Universidad de la República será tarea de la próxima conducción y de los gremios que negociación colectiva y expansión de la participación de los funcionarios en la gestión y en el co-gobierno pueden ir de la mano podría seguir con variadas líneas de desintegración si la institución no lo maneja bien o integración si la institución lo maneja democrática y orientadamente una última la universidad hace ya siete años largos que definió que no quiere ser la única institución de educación superior del país que en un proyecto de generalizar la formación terciaria la universidad tiene que jugar un papel fundamental entre otras cosas ayudando a que aparezcan nuevas instituciones eso puede dar lugar a una contraposición y lo ha estado planteado en la universidad durante mucho tiempo ¿qué hay que hacer? empujar que aparezcan nuevas instituciones o promover la transformación interna está claro que es fácil decir que hay que hacer las dos cosas a la vez pero esa es la dificultad de la integración ¿qué queremos hacer? desentendernos de la expansión de la enseñanza terciaria en el interior grave error pensar que la universidad de la república la puede hacer sola otro grave error el asunto de cómo combinamos la transformación de la institución el asunto es a la que se seguramente hay otras opiniones cómo combinamos la transformación interna de la institución para colaborar entre otras cosas a que surjan nuevas instituciones cuando vemos que buena parte del trabajo en el interior con las enormes carencias que tiene y tendrá como toda cosa nueva y difícil por largo tiempo está apoyando la emergencia de tareas conjuntas para formación de docentes de la ANEP pensamos ah quizás podamos esta línea de desintegración entre otras manejarla integradora bueno yo decía que hace 15 años cuando tratábamos de reflexionar sobre el futuro de la universidad pública latinoamericana dibujábamos cuatro escenarios posibles el tercero era el que parecía más probable nos sigue pareciendo el más probable digamos un par de cosas sobre los dos primeros ¿de dónde vienen los grandes impulsos en general para las transformaciones de las universidades? no vienen de adentro históricamente vienen de afuera son reclamos gubernamentales reclamos empresariales reclamos sociales no estoy diciendo que esté mal estoy ni bien ni mal estoy aludiendo a lo que me parece es una realidad es claro que en particular a fines de los 90 pero eso no va a dejar de ser así pienso yo se planteaba una exigencia a las universidades públicas de cambiar mucho una argumentación extensamente manejada en la época y todavía manejada hoy llevaba a sostener que la universidad pública autónoma cogobernada típica de parte de América Latina era una institución obsoleta que debía ser modernizada con criterios de eficiencia que para ser sintético y no demasiado injusto se asociaban a la eficiencia de la empresa privada frente a ello nosotros decíamos dos escenarios posibles son los que están allí puestos con el uno y con el dos el uno las muy diversas resistencias del movimiento estudiantil los gremios de funcionarios sectores académicos frente a ese tipo de modernización de inspiración empresarial podría llevar a que la universidad esencialmente a través de conjunción de resistencias sea una institución que enfrenta ese tipo de modernización un segundo escenario es que esa modernización se produzca en algunos sectores de las universidades y en otros no déjenme dar un solo ejemplo muy a la disparada para aclarar si puedo mi pensamiento hay ciertos sectores de la universidad muy directamente vinculados a la producción y a la disposición de amplios recursos esos pueden modernizarse en un cierto sentido que lo vincula a la dinámica productiva si uno va por ejemplo a la grande enorme universidad de buenos aires nuestra hermana mayor cinco veces más grande que nosotros y que en algunos sentidos sirve para anticipar problemas uno ve sectores de la universidad de buenos aires muy estrechamente relacionados con la actividad económica y modernizados en ese sentido y ve otros sectores más vinculados con las artes con las humanidades en otra situación muy distinta ese es el escenario como todo escenario simplificador de la modernización parcial el tercero fue el que utilicé como base de esta charlita y el cuarto es el que hemos venido tratando de impulsar de pensar y de impulsar sosteniendo que la modernización que necesita la universidad para servir a la sociedad puede inspirarse en el ideal latinoamericana de universidad y en ese sentido es que voy a mi última diapositiva para integrar la universidad hay distintas estrategias las que hemos intentado poner en marcha y impulsar es la renovación de un ideal de universidad democráticamente gestionada y socialmente comprometida la idea es manejar o intentar manejar de manera lo más eficiente posible una tensión difícil la tensión entre calidad académica y compromiso social no hay universidad que sirva a la sociedad realmente sin calidad académica si queremos que mejora al máximo la salud de la gente con nuestra contribución no podemos tener investigación en salud o enseñanza en salud de segunda categoría tenemos que tener la mejor posible al mismo tiempo se justifica que nosotros tengamos respaldo de la sociedad en la medida en que no miremos solo a ciertas partes de ellas y no pensemos en el compromiso social en su conjunto esa es una tensión en principio es una línea no de integración si yo privilegio si la institución privilegia la calidad académica en desmedro del compromiso social que significa que invierte tiempo recursos dineros gentes etcétera sobre todo la calidad académica en desmedro del otro viceversa si privilegia con vocación generosa y compromiso el compromiso social en desmedro de la calidad académica cuál es su aporte real cuál es su contribución sustantiva lo que va a pasar como pasa en los países tan a menudo es que si las universidades públicas no generan la calidad académica necesaria nuestras sociedades o nuestros gobiernos van a adoptar en otras partes aportes académicos muy probablemente no adecuados a nuestra relación eso podría ejemplificarse de varias maneras en la investigación por ejemplo si uno logra que haya investigación en todo el país ¿es bueno o es malo? en primera instancia puede ser pensado como malo porque nos obliga a dispersar recursos nos obliga a no concentrar recursos en lo que ya tenemos a mediano plazo si hay investigación en todo el país ¿qué significa? que toda la sociedad empieza a tomar contacto con él significa que potencialmente es el conjunto de la nación y no un sector geográfico o social el que puede beneficiarse de la investigación universitaria significa que se va construyendo la base social a largo plazo del apoyo a la investigación de la misma manera o parecida si uno trabaja en materia de extensión con un criterio muy limitacionista digamos es extensión esto y nada más que esto ¿qué pasa? que la mayoría de los docentes no se sienten convocados entonces si buscamos integrar y si lo que queremos es combinar la calidad académica de la mayoría de nuestro cuerpo docente con el compromiso social tenemos que tener una vocación plural en fin recuerden que al menos al entender de quien habla y de otra gente con mayor conocimiento del asunto la enseñanza universitaria incluye tres actividades diferentes no una incluye por supuesto la preparación especializada la que da cada facultad cuando arma una carrera incluye la cultura general tema cada vez más difícil en un mundo donde prolifera la información prolifera los medios de comunicación y donde entendernos cuando el compañero y yo de pronto leemos cosas distintas miramos programas distintos pensamos en problemas diferentes no es nada sencillo la cultura general es manera de entenderse entre la gente de un mundo diverso más difícil es todavía que ofrecer preparación especializada ayudar a que nuestros estudiantes construyan cultura general y más difícil todavía es la cuestión de la formación ética está de moda decir que hay que enseñar en valores ¿quién puede estar en contra de que haya que enseñar en valores? ¿quién puede realmente creer que enseñar en valores es dar charlas sobre que deberíamos ser buenos? enseñar en valores formación ética es ofrecer ocasiones para que todos los universitarios se enfrenten con problemas sociales y construyan en diálogos conjuntos sus propias perspectivas pero eso es lo que no pasa en una universidad desintegrada eso es típicamente lo que no pasa en una universidad fragmentada donde yo estoy replegado en mi pequeño departamento de matemáticas o yo estoy replegado en mi pequeña unidad de tal o cual cosa y no hay integración cuando la universidad como tal actúa allí es cuando puede ofrecer formación ética y un ejemplo muy concreto de estos días lo está mostrando cuando la universidad tras una larga discusión democráticamente llevada adelante en todos sus organismos de dirección tras un extenso estudio académico recurriendo a nuestros más competentes compañeros y compañeras se pronuncia con el no a la baja esa es una combinación de calidad académica y compromiso social nos animos rápidamente hay que decir no la baja cosa que yo al menos por lo menos es el sentimiento que hubiera tenido salir inmediatamente no, no, no nosotros somos universidad de la República compromiso social pero es que basaron en calidad académica se estudió se buscaron todos los elementos de juicio se armaron grupos de trabajo en fin todo lo que ustedes saben o pueden muy rápidamente averiguar si quieren y entonces la universidad llegó a un pronunciamiento unario que es parte de su compromiso social que pone la calidad académica al servicio de ese compromiso social y que ofrece formación en su gente porque delibera democráticamente da argumentos por el cual dice no a la baja no levanta solo la bandera si la levanta pero además da argumentos eso es formación ética para ir concluyendo y quizás en una vinculación un poco más directa con lo que ustedes después van a estar encarando seguramente a un nivel de concreción y profundidad mucho más grande ¿cómo se definía tradicionalmente una universidad? una comunidad de gente que enseña y aprende comunidades de profesores y estudiantes universitas originalmente es la corporación de los que enseñan y los que aprenden nosotros proponemos una definición diferente una comunidad plural reconociendo diversidad de intereses y perspectivas de gente que trabaja y aprende y esto involucra al menos potencialmente por supuesto a los docentes a los estudiantes a los egresados que los consideramos graduados es decir no egresados de la universidad no gente alejada de la universidad ya no funcionamos y entonces vayamos para ir concluyendo en qué sentido esperamos o en qué sentido hemos trabajado y no dejamos de pensar que el futuro de la universidad pasa por allí que los funcionarios son y pueden ser cada vez más parte de esa comunidad plural de gente que trabaja y aprende junta que sería la universidad integrada hay tres tareas tres líneas de trabajo por un lado la mejora de la gestión ustedes van a trabajar sobre eso ustedes vienen trabajando sobre eso activamente por otro lado la creciente y sistemática expansión del papel de los funcionarios en la conducción de la institución con idas y vueltas con ciertos pequeños éxitos y con ciertos disgustos no pequeños hemos trabajado por eso estamos convencidos de eso y pensamos que es una de las líneas del trabajo hacia futuro de la universidad y al mismo tiempo además de mejora de la gestión y expansión sostenida de la participación de los funcionarios en un gobierno formación avanzada de los funcionarios una comunidad de gente que trabaja y aprende no es que los estudiantes aprenden y los funcionarios trabajan es que los funcionarios trabajan por supuesto como los docentes y aprenden como los docentes pensamos en una institución en la cual algún día todos funcionarios sepan que tiene tareas por delante sepan que puede participar activamente en la mejora de la gestión sepan que tiene si quiere posibilidades de intervenir en la orientación del gobierno de la institución y que se le abren posibilidades de avanzar en su formación la comunidad de gente que trabaja y aprende junta sería la manera de pelear contra la tendencia dominante pero no necesariamente prevaleciente a la desintegración de la universidad compañeras compañeros de lo único que estoy seguro de todo lo que he dicho es lo que voy a decir al final todo lo demás son conjeturas para la discusión una universidad que no busca transformarse a sí misma ¿cuál es el factor de integración? dicho al revés universidad integrada es la que trabaja democráticamente para transformarse a sí misma ustedes van a trabajar para eso buen trabajo muchas gracias gracias aplausos